Hola, soy Floxy y te voy a contar cuáles son los requisitos para ingresar a la Argentina. Número 1, completar una declaración jurada electrónica para ingresar al territorio nacional. Número 2, tener un PCR negativo realizado dentro de las 72 horas previas al primer embarque hacia la Argentina. Número 3, tener un seguro de viaje que cubra el COVID-19. Recomiendo el plan Workover que lo pueden contratar en ASIS 365 acá abajo. Y también pueden adicionar al plan el Upgrade Pack COVID, que cubre cuarentenas y cancelaciones en casos de dar COVID positivo al tener que viajar, tanto al regresar como al iniciar el viaje. Por último, deben tener un certificado de vacunación COVID que demuestre que fueron vacunados con la pauta de vacunación completa y han pasado más de 14 días de la última dosis. Algo más, si en los últimos 3 meses tuviste COVID presentando el alta médica más el test COVID positivo, no necesitas presentar el PCR dentro de las 72 horas previas al viaje. Toda esta información y mucho más lo van a encontrar en el mapa de fronteras de ASIS 365. Y recuerden, no se olviden contratar su seguro de viaje para ingresar a la Argentina. Les dejo el link acá abajo. Saludos y buenos viajes. Gracias. Gracias. Gracias.